Correiro y morado, rosa de salud, sanas mi salida, sanas mi dolor, yo me rechazo, no llagas por favor, no llagas por favor, no llagas por favor, sanas mi salida, sanas mi dolor, yo me rechazo, no llagas por favor, no llagas por favor, no llagas por favor, sanas mi salida, 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 sanita mi salida, sanas mi salida a buscarme a mí, en tus brazos soy feliz, abierta tu papá y que lo vienes, y tu vida va a volver con el verde, y vienes a buscarme a mí, en tus brazos soy feliz. ¡Aleluya! ¡Cuántos seres amantes lloran! ¡Hemos venido a morar, Señor! Torna en un volado, rosas de salud. Sanas mi seria, senas mi dolor. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. No perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi amigo y mi sereno. Es mi sujeto, no perdes que soy, solo amas por favor, eres mi sujeto, mi sereno. Eres la paz que necesita mi alma Te quiero 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 Y como el ciervo Otra mano Yo la corriente de la agua Así que la realidad Por ti cada día Como el ciervo Otra mano Yo la corriente de la agua Aquí te habla Mi alma Mi alma Mi alma Tienes Aquí te habla Mi alma Mi alma Mi alma Tienes Mi alma Tienes ¿Cuánto tiene? Mi alma Jesús de ti Mi alma tiene que ser de ti Mi alma tiene que ser de ti Mi alma tiene que ser de ti Jesús de ti Tú me pierdas, yo me mando Por el corriente de la agua Casi clama mi alma Casi clama mi alma Como el cielo, ahora habrá más dos Por el corriente de la agua Casi clama mi alma Casi clama mi alma